Y esa gente que vino a pensar en la bonita Y esa gente que vino a pensar en la bonita Y esa gente que vino a pensar en la bonita Y esa gente que vino a pensar en la bonita Y esa gente que vino a pensar en la bonita Y esa gente que vino a pensar en la bonita Y esa gente que vino a pensar en la bonita Y esa gente que vino a pensar en la bonita Y esa gente que vino a pensar en la bonita Y esa gente que vino a pensar en la bonita Y esa gente que vino a pensar en la bonita